Hola a todos, les habla Samuel Vázquez del Club de los Viernes. Hola a todos, les informo de que vamos a estar todas las semanas en Tabarnia Radio con una tertulia vacía de tertulianos y llena de guerreros por la libertad. El que quiera tertulianos que se vaya a ver la tele. Hemos intentado contar con intelectuales de prestigio para este invite. Le llamamos a Facu, pero nos informó de su salario comunista, nos puso un papel encima de la mesa, nos dijo a partir de aquí empezamos a hablar y nosotros nos quedamos muy... También lo intentamos con Baltonic, pero está ilocalizable. Así que al final lo vamos a hacer entre un grupo de amigos del club, borrachos todos, lúmpenes que diría el amado líder Pablo, gente que ha ido encontrando en la calle y por las tabernas. Y por eso el programa se va a llamar La Taberna del Club de los Viernes. Estén atentos por favor a la web de Tabarnia Radio. Allí irán colgando las novedades de la parrilla. Habrá también música, cine, libros y viajes. Recuerden, La Taberna del Club de los Viernes en Tabarnia Radio. Están ustedes invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!